Bueno, pues vamos a contarles más historias porque hay mucho más de qué platicar. Vamos, por supuesto, con Cristian Nodal, Ángela Aguilar. Esta relación, este matrimonio sigue siendo muy mediático. Nos sigue interesando lo que sucede al interior de este hogar, ¿no? Pues porque las dos familias, ¿no? De alguna manera son mediáticas lo que sucede. Y hoy TV Notas en su portada, pues les da gran importancia al revelar que hay problemas. Además, dice, prohíben a mamá de Nodal subir fotos de Casu a redes. Pelea de consuegras. Esto es lo que dice TV Notas. Una amiga cercana a la familia Aguilar les contó los motivos por los que Cristi Nodal y su nuera Ángela Aguilar no tienen una bonita relación. Además, reveló la razón por la que la cantante se enojó con su suegra. Si me acabo de enterar de que la mamá y la familia de Ángela se retuercen del coraje porque no les ha gustado que la señora Cristina, mamá de Cristian Nodal, publique fotografías con su nieta, pero también con su ex nuera. Ajá. No, el problema es que el problema es Casu, ¿no? Sí, como para qué, pues que no quiere la felicidad de su hijo, de su nieta, lo que quiera, pero pues si es como que si están empezando un matrimonio y la suegra toma partido por la ex, pues como que ya, pues no. ¿Dónde está el cariño a su hijo, no? Dicen, no tienen problema con que suba la bebé, solo les causa conflicto cuando en esas fotos se incluye a Casu. Annelise Álvarez, que es la que estamos viendo ahí en pantalla, la mamá de Ángela, no tolera eso, piensa que Cristi lo hace a propósito, que bajita la mano cree que quiere molestar a su hija con publicaciones de ese tipo. Lo malo es que el hate es para Ángela, pues comienzan a escribir que es una roba a maridos, es un hecho que a la familia Aguilar no le gusta que suba fotos a sus redes con Casu, pues considera que es una falta de respeto para Ángela Aguilar. Y yo creo que sobre todo en este momento donde todavía los, las redes están muy fuertes en contra de Ángela, ¿no? De alguna manera es como no avalarla, como de tú no eres. Pero pues ya va a ser parte de su familia, de la señora, ¿no? Entonces pues aválela. Pues sí, mira, TV Notas dice, no va por ahí las veces que Cristi ha posteado a su nieta con Casu ha sido coincidencia, lo hace porque se encariñó con la niña, es la luz de sus ojos, la tiene en un pedestal, en varias ocasiones Casu se la dejaba para que disfrutaran y convivieran como cualquier abuela y nieta. Le pesó mucho ya no verla tanto, ahora la pequeña vive en Argentina y la extraña mucho. Ellas siguen teniendo una excelente relación, la verdad es que Cristi quiere a Casu como una hija. Casu se ha portado súper linda con su exsuegra, le ha dicho que puede ver a la bebita en el momento que quiera, solo que no se la va a poder traer a México. Creo que no es necesario explicar por qué no quiere venir. La invitó a viajar a Argentina para encontrarse con su nieta. Lamentablemente Cristi ha tenido problemas de salud que le han impedido volar. Esto la puso muy triste porque lo único que quiere es ver a la luz de su vida. No, pues que es un nietecita, ¿no? Claro, sí, pues con la niña sí. Exacto. Las criaturas. Y la criatura no tiene culpa. La criatura, ¿qué culpa tiene? Ella tiene el derecho a tener a sus abuelos y a sus padres y a toda la familia reunida. Pero si crees que en realidad es un problema que Casu aparezca en las fotografías de su exsuegra. Bueno, para mí no, pero para Ángela parece que sí. Y si le molesta, bueno, pues. Por eso, pero es válida la molestia de Ángela. No sé, o sea, como no está en una situación así, no sé. Tenemos derecho a que nos moleste lo que menos te imaginas. Pero por eso. Y es el derecho de cada quien. Por eso, entonces también Cristi, la mamá de Nodal, tiene derecho a publicar las fotos con quien le dé la gana. Pero sí. Si le tiene cariño a su. Sí, sí, pero hay un matrimonio que va empezando y un hijo que debería de ser prioridad para ella, ¿no? La estabilidad de su hijo. Porque el que ponen en el medio es Anodal. Es Anodal. O sea, me voy para acá, se enoja a mi mamá. Me voy para acá, se enoja a ella. Entonces, pues bueno, la señora coopere. Pero también hay una cosa que no estamos considerando, la premura. Es decir, tampoco le han dado tiempo a mi Cristi y no darle a asimilar, pues si cambió de mujer en un mes. O sea, también como mamá. No, 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 el tiempo pasa rápido. Como mamá también es de, a ver, ahora, espérate, ahora, ¿qué voy a hacer, no? O sea, no sé, que todo viene, todo tiene que ver también con el proceso y la rapidez con la que Cristian cambió de esposa. No, señora, póngase viva, póngase viva, señora. O sea, también, la gente se encariña. Aparte es una señora, sí, claro, totalmente. O sea, ella está encariñada con Casu. Pues ahora se tiene. Y el hijo no le dio tiempo. Ahora se encariña con, o se encariña o se encariña con Ángela. Pero qué tal, o sea, también hay que considerar qué tal que Ángela no sea la persona más agradable del planeta para Cristi. Ah, bueno, bueno. Y entonces. Ya estás complicando mucho la ecuación. No, es que también mi Cristi, me están juzgando mucho a la mamá de Nodal. No, 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 no le busques tres pies al gato. ¿Y qué tal que no soporta la chamaca esta, la Ángela Aguilar? Sí, Ángela Aguilar es un terrón de azúcar. Ay, ¿de dónde? Pero bien amargo, ¿no? El terrón. Yo no la veo muy terrón, ¿eh? No, no, no compliques las cosas. Yo no la veo muy terrón, Ángela Aguilar. A ver, ¿qué opinan nosotros, baranduleros? Es momento de manifestarse. A ver, a ver, quiero leerlos. A ver de la rosa, dice, las suegras no deberían meterse, ¿verdad? La suegra, pues, con quien esté su hijo, para allá voy. Pero ella quiere seguir teniendo buena relación con Kazú porque adora a la niña. Ay, pero si no sube fotos de Kazú, ¿va a tener mala relación? No sé. Es un requisito, Kazú. Oigan, suscríbanse a este canal, activen la campanita para que les notifique que hay nuevo video. Suscríbanse. Ella se metió en esto, ahora que se aguante, dice Sophie Loves. O sea, vámonos, porque Kazú es la madre de su nieta y soporta, Ángelita Ángela. Le duele el ego por no ser ella la de la foto. Acuérdate los memes. Vámonos. Vámonos. No tengo razón, dice Lucy. Ok, no tengo razón. ¿Está bien? Está bien. Dice el Charlie Mapa Chips. Yo creo que los responsables son Ángela y Cristian, que no se metan con la abuela. Sí, o sea, la villana en esta historia no es la abuela. La abuela lo único que quiere es llevarse ATM con su ex nuera por el viernes. De querer estar, de tener un vínculo con su nieta. Que soporte, ¿quién le manda? Dice Victor Preciado. Victor Preciado, paisano. Andamos rudos este día. Bueno. Y ni modo. Cuando me hicieron mi abuela, cuando me hicieron, ah, se me fue. Eso sí, no es que Ángela no sea un terrón para la suegra. No lo es para nadie. Ay, Dios. Ok. Ok. Ok.